En mi última conversación con tu papá, me dijo que tú, Cody, fuiste su hijo favorito, pero Roman Reigns era el hijo que siempre quería. ¡Ahora sí vienen los chidos! Muy buenas a todos, fanáticos del wrestling, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Víos a mi análisis y resumen de Raw, 6 de febrero de 2023. Antes de comenzar, os quiero informar que hoy estaré en directo en Twitch sobre las 11 de la noche, hora España. Estaré debatiendo sobre el camino a WrestleMania este año, como también otros temas de luchitas. Así que os dejo mi canal de Twitch en la descripción y también en un comentario fijado. El show comienza de manera explosiva, con la superestrella categoría R, Edge, y su esposa, la glamazona Beth Phoenix. Tremenda entrada la de estos dos. Oye, Edge cada vez está más rated R, más cachondo que nunca. En fin, tremenda la pose conjunta de ambos. Guapísima, ¿eh? Edge toma el micrófono y se refiere al día del juicio. Él comenta que su intención fue impulsar a los integrantes del grupo y que lo logró, ya que actualmente Finn Balor, Dominic Mysterio, Demian Priest y Rhea Ripley se encuentran en una buena posición. Aún así, él confiesa que es alguien muy rencoroso y que se vengará del día del juicio tarde o temprano por lo ocurrido en Extreme Rules. Luego su esposa demanda la presencia del día del juicio. Entonces ahí aparecen, excepto Rhea Ripley. Dominico, como no, dice sus clásicas pendejadas. Recuerda a Edge que él ha estado en la cárcel y lo amenaza con enseñarle algunas cosas que aprendió entre rejas. Además confirma que Rhea Ripley no está presente ya que está promocionando su combate de WrestleMania 39. Y para añadir, Demian Priest dice que odia a Edge y asegura que ganará el campeonato de los Estados Unidos en Elimination Chamber. El máximo oportunista hasta las narices los manda a callar. Este dice que ojalá Rey Mysterio le parta la cara a su hijo con una 619. Y Beth pone en duda la ausencia de Rhea Ripley, ya que ella asegura que más que promociona a WrestleMania 39, está lastimada por la brutal lanza que le aplicó en Royal Rumble. Entonces, esta propone un combate mixto en parejas para Elimination Chamber. Ella y su esposo Edge contra Rhea Ripley y el líder del día del juicio, Finn Balor. Este último acepta el trato y seguidamente van a por la pareja, pero Angelo Dawkins sale al rescate. Entonces, los técnicos terminan con los mejores parados. Domenico trata de escabullirse, pero ahí aparece Montes Ford derrochando carisma. Lo lleva al cuadrilátero y Beth Phoenix se lo madrea, ya que le aplica una Glam Slam a Dominic Mysterio. Definitivamente muerte por Snusnu. Parece mentira que Beth esté mucho más mamada y fuertota que Dominic Mysterio. Lo más gracioso fue que justo antes de aplicarle el Glam Slam, vimos un cartel de un fanático que ponía Eddie Guerrero es tu verdadero padre. Un buen segmento inicial que tuvo un toque de comedia y un toque de seriedad. Y así confirman la lucha en parejas mixtas de Elimination Chamber. Me parece una lástima que Beth Phoenix estuviera en la época equivocada, ya que esta mujer estaba adelantada en su tiempo. Aún así, a sus 42 años luce impresionante a nivel físico y tengo ganas de verla una vez más en los encordados. En la primera lucha de la noche, Demian Priest enfrentó a Angelo Dawkins en otro combate clasificatorio para un spot en la cámara de eliminación. El arquero comenzó dominante a base de patadas, puñetazos y suplexes. Cuando la acción regresó al ring, Angelo logró contraatacar. Este aplicó una Swanton Bomb desde la tercera cuerda. Aún así, no logró la cuenta de tres. Al final, Demian Priest le aplicó una patada giratoria y para rematar una Chow Slam. Hizo la cuenta de tres y se llevó la victoria, clasificándose a la cámara de eliminación. Buena lucha inicial con el ganador correcto. El resultado era predecible. Aún así, Angelo Dawkins mostró su valía a nivel individual. Cabe destacar la mejoría que ha tenido a nivel in-ring últimamente. Mientras tanto, el Teorías entra con un tremendo Lamborghini a la arena. Está viviendo la buena vida. En backstage, Adam Pearce se encuentra con los modelos y tras firmar sus contratos, el grupo se marcha. Luego se encuentra con Chelsea Green y esta le dice que no cumplió con sus exigencias la semana pasada. Esta le pide una oportunidad para ser parte de la cámara de eliminación femenina, pero Adam Pearce le dice que no duró ni cinco segundos en la batalla real y que eso no es posible. Pero Chelsea lo amenaza con llamar a su superior si no satisface sus demandas. A continuación, el infumable Baron Corbin se enfrentó a Dexter Loomis. Comenzó con el pelado dominando su contrincante a base de puro llaveo hasta que Dexter se fue recuperando y tras conectar su remate final se la victoria sin mucha complicación. Lo interesante vino más tarde en el programa y es que en un segmento en backstage, JBL le dijo a Baron Corbin que estaba hasta las narices de él, que no lo hacía más que avergonzarlo y que era un maldito fracasado. Además, le dijo que los espectadores cambian de canal cuando lo ven luchando, verdades como puños. Entonces, The Wrestling God lo manda a la verga y confirmamos que la alianza entre estos dos ya se ha roto. Este me parece el momento perfecto para que Baron Corbin deje de lado su estúpido personaje actual y regrese como el lobo solitario. Ojalá se deje crecer el pelo y que W traiga de vuelta ese gimmick. A mí me encantaría, ya que el pelado Corbin es insufrible desde hace años. Inicialmente tenía esperanzas por la alianza entre JBL y Baron Corbin. Me parecía prometedora, pero al ver que Baron no cambió en absolutamente nada, entiendo perfectamente que la WWE haya terminado con esta alianza, ya que el interés por Baron Corbin no había aumentado. En backstage, Becky Lynch es entrevistada. Esta habla acerca de sus andaduras en Orlando, cómo comenzó todo en el Performance Center con Bayley, pero que sus caminos se separaron y que en la actualidad las cosas han cambiado para ellas. Esta le hace saber que cobrará venganza por mencionar a su familia, asegurando que la derrotará dentro de la jaula de acero. A continuación, la bestia vaquera Brock Lesnar entró en escena bien sonriente, se llevó una tremenda ovación. Oye, me encanta esta faceta de la bestia vaquera. Es la hostia ver a Brock sonriendo y llevándose una tremenda ovación. Este comenta que la Royal Rumble fue una porquería, ya que Bobby Lashley lo eliminó del combate. Y dice que ha tenido una semana bastante extraña, ya que no se quita al Todopoderoso de la cabeza. Él confiesa que un día salió de caza y solo pensaba en Bobby Lashley. Que el día siguiente fue a pescar al hielo y que solo pensaba en Bobby Lashley. Que luego se sentó en la mesa para cenar un plato de carne y que solo pensaba en Bobby Lashley. Y que finalmente estaba en la cama con su esposa Sable y tras 4 o 5 horas solo pensaba en Bobby Lashley. Se mamó Brock Lesnar. Solo se mira a la mente la escena de Brock dándolo todo con Sable durante 4 o 5 horas. Y el men en vez de olvidarse sus problemas y disfrutar del momento, solo está pensando en Bobby Lashley. Además, el pana, bien humilde, dice que en su chaqueta de 5 dólares hay un contrato multimillonario, que es una lucha ante Bobby Lashley en Elimination Chamber. Entonces, ahí sale el Todopoderoso, el Superman negro, el hombre que tiene músculo en los músculos, Bobby Lashley. Bien refachero con el traje y las gafas. A diferencia de un humilde Brock Lesnar con su chaqueta de 5 dólares. Entonces, Bobby Lashley hace memoria y le recuerda a Brock Lesnar cómo lo venció en su primer combate, cómo en la segunda lucha, pese a perder, fue Lesnar quien acabó destrozado y cómo la tercera vez que se vieron lo eliminó de la batalla real. Entonces, Bobby toma el contrato y le dice a Lesnar que lo firmará cuando su manager y su abogado lo lean primero. Este va a marcharse del ring, pero Brock Lesnar le aplica un puto F5. Se lleva una tremenda ovación y el público grita una vez más. Entonces, el tío Lesnar se emociona y le aplica un segundo F5. Muy buen segmento entre estos dos. Tuvo una gran dosis de comedia. Me recordó a los segmentos que tuvieron el año pasado de cara a Royal Rumble con Brock haciendo el chiste de Bobby Who. Este cambio de aires le ha venido genial a la bestia vaquera. Sin Paul Heyman, él con el micrófono, dando promos y entreteniendo a la fanaticada. Eso sí, mi único inconveniente es que se dé la lucha entre estos dos en Elimination Chamber. Yo no lo veo. Es mucho más lógico que la tercera parte entre Lesnar y Lasley para desempatar. El marcador de su rivalidad se dé en el Magnovento, en el show más grande del año. Antes de seguir con lo que viene, si te gusta mi contenido, no olvides dejar un like en este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Eso a mí me ayuda muchísimo. En Backstage, Candice LeRae se encuentra con su esposo Johnny Gargano y Dexter Loomis. Este último le da un dibujo donde se les ve a los tres bastante felices, pero al fondo aparece una tipa bastante loca, quien es Nikki Cross. Y de repente se percata de que la misma Nikki los estaba escuchando. A continuación, se dio un fatal de cuatro esquinas por un spot en la Cámara de Eliminación Femenina. Se enfrentaban Piper Neven, Carmela, Mee Chin, Candice LeRae y Carmela. La lucha fue principalmente dominada por la Grandota, quien gracias a su tamaño y fuerza se hizo con el control. Mee Chin y Candice LeRae tuvieron que aliarse para detener a la Escocesa. Aún así, cuando Candice hizo el conteo, Mee Chin lo cortó y estas dos empezaron a discutir. Piper Neven machacó a Candice LeRae, le aplicó una Cannon Ball, pero recibió una Super Kick de Carmela. Esta última le hizo el pin a Candice LeRae y se llevó la victoria para la tremenda emoción de la fanaticada. Dijo nadie nunca. En fin, Carmela es la última clasificada en la Cámara de Eliminación Femenina. Veía a Piper Neven o a Candice LeRae como mejor opción para ciertos spots en la Cámara de Eliminación, pero al final se van por Carmela. Tras el combate, Piper Neven ataca a Candice LeRae, la reclama por costarle el combate, no tenía sentido ya que Carmela fue quien la atacó y la sacó del ring. En fin, Mee Chin la detiene y Piper Neven les hace saber que la próxima vez que se interpongan en su camino hacia el campeonato acabará con ellas. Posteriormente, la Academia Alpha se enfrentaba a Cedric Alexander y Shelton Benjamin en uno de los mejores combates de la noche que si bien no duró mucho, contó con buena calidad de wrestling. Comenzó con la Academia Alpha dominante, haciendo un buen trabajo en equipo. Como siempre, el buen Chad demostrando sus bases olímpicas de lucha libre y Otis desprendiendo su fuerza. Shelton contraatacó con una patada giratoria. Cedric recibió el relevo, rebotó en cuerdas y pateó a Chad Giebel hasta que este último le aplicó una suplex y un tremendo cabezazo volador desde la tercera cuerda como lo hacía Benoit en su época. Shelton cortó el conteo y le aplicó una tremenda Samoan drop a Otis. Finalmente, Cedric Alexander le aplicó su finisher a Chad Giebel y dio la victoria a su equipo. Y además, MVP celebró el triunfo junto a Cedric Alexander y a Shelton Benjamin. Una muy buena lucha en parejas. Como de costumbre, sacrifican a la Academia Alpha para impulsar a la historia en cuestión. Esta vez, la posible reunión de The Heart Business. En fin, es lo que hay. Lo digo un millón de veces, pero bueno, ya aún tengo la esperanza de que cuando se desunifiquen los campeonatos en pareja, la Academia Alpha reciba el empuje que merece. Por otro lado, parece que The Heart Business está cada más cerca de reunirse, ya que MVP celebró el triunfo con Cedric y Shelton y hemos visto varios segmentos en donde trata de hacer negocios con Bobby Lashley. En Backstage, el Miss visiblemente molesto se refiere al regreso de Rick Box. Este le hace saber que solo le ganó porque no estaba listo con su ropa de luchador hasta que aparece Adam Pearce, escucha todo lo dicho por el Miss y lo programa para una revancha ante Rick Box la próxima semana. Seguidamente aparece Chelsea Green y le hace saber a Adam Pearce que escoja a su oponente o que si no hará una llamada a su superior. No sé qué está tramando esta tipa, pero se ve que le tiene agarrado de las pelotas a Adam Pearce. Entonces, a continuación, Chelsea Green se enfrentó a Asuka a quien salió con esa pintura facial como cana. Esta, obviamente, se madreó sin mucha complicación a Chelsea Green. Le conectó una combinación de strikes, luego una suplex alemán y finalmente la hizo rendir para llevarse la victoria. Espero que Chelsea Green haya firmado un contrato lucrativo con la empresa, ya que yo no me explico la humillación que ha sufrido desde que regresó. Primero en el ruido de Rumble y ahora este combate ante Asuka. Tras el combate y la campeona femenina de Raw, Bianca Belair entra en escena. Esta le desea buena suerte a las participantes de la cámara de eliminación, dice que son unas grandes luchadoras y que estará lista para enfrentarse a la vencedora en WrestleMania 39. Ahora sí, llegó la hora de lo mejor de la noche, uno de los mejores segmentos que yo he visto en WWE los últimos años. La pesadilla americana, Cody Roach, entró en escena para la moción de la fanaticada. Salen los juegos artificiales coordinados con el tema de entrada de Cody Roach, todo bien. Este toma el micrófono y recuerda que en el próximo pay-per-view Sami Zayn y Roma Raich se enfrentarán mano a mano y le desea mucha suerte al ex-us honorario. Entonces, Paul Heyman lo interrumpe. Este se presenta ante el público presente que él es el hombre sabio y el consejero especial del campeón mundial indiscutido Roman Reigns. Este le hace saber a Cody Roach que estar en la cima de esta industria es algo muy complicado ya que las labores de una superestrella top como Roman Reigns van desde acudir a una entrevista importante hasta protagonizar el evento central del Magnovento. Este, a nombre de Roman Reigns, felicita a Cody Roach por su victoria en la batalla real y además le estrecha la mano. Cody le dice a Heyman que le tiene un enorme respeto y empieza a contar una interesante historia de cómo su familia hace mucho tiempo estaba en la quiebra. Cody mencionó que su padre Dusty hacía anuncios locales de coches solamente para mantener su vehículo y que en esos duros momentos recibió una llamada de Paul Heyman quien era el dueño de Extreme Championship Wrestling y que le ofreció a su padre aparecer en un show de ECW que tendría lugar en su ciudad que simplemente debía aparecer y recibir un buen cheque. Paul Heyman cumplió con lo dicho y por ello Cody Roach tenía gratitud hacia él. Mientras tanto Paul Heyman con los sentimientos a flor de piel bastante emotivo se le salen las lágrimas y no es capaz de continuar la promo. Se toma un respiro de unos 30 segundos ya se tranquiliza ya que le vienen recuerdos a la cabeza de cómo trabajó con Dusty Roach y centra la conversación a la actualidad y no a historias del pasado. Este recuerda que en el Performance Center su padre Dusty Roach preparó y entrenó a su prestes exitosas de la actualidad como Kevin Owens Seth Wallings Becky Lynch Bailey y el mismísimo Roman Reigns pero que sin embargo Dusty no entrenó ni preparó a su propio hijo Cody Roach. Podemos apreciar a este último visiblemente conmovido y para rematar Paul Heyman dice textualmente lo siguiente Lo último que me dijo tu padre antes de fallecer fue que Cody era su hijo favorito y que Roma Reigns era el hijo que habría deseado tener. Cody no se lo puede creer y de forma amenazante se acerca donde Paul Heyman le estrecha la mano y le dice que él está tratando de ganar un campeonato de wrestling que Roma Reigns será quien pague por convertir lo suyo en algo personal y que le quitará personalmente los campeonatos en WrestleMania 39 da igual en qué época estemos en la actualidad en los 90 en los 2000 en los 2010 da igual la época Paul Heyman con un micrófono puede elevar a un luchador o a una historia como ningún otro es un maldito crack en el micrófono una promo que tuvo de todo sentimientos de tristeza felicidad nostalgia esto es storytelling del bueno señores con una sola promo Paul Heyman y Cody Rhodes ya han justificado el main event de WrestleMania y las cosas como son Sami Zayn está en el mejor momento de su carrera la gente lo banca muchísimo pero siendo realistas es un hombre que no tiene credibilidad para destronar al jefe tribal y no es comparable al Yes Movement para nada a mí me fascina Sami Zayn pero seamos realistas hasta antes de unirse al linaje era un jover en SmackDown perdió ante Johnny Knoxville en WrestleMania y no podía hacer frente a muchas superestrellas promedio del rostro principal por otro lado Cody desde que regresó está mega over derrotó tres veces de manera limpia a uno de los luchadores más exitosos de la era actual en la WWE Seth Rollins la última de todas con el pectoral desgarado en la celda infernal y además ganó la batalla real el único hombre con la suficiente credibilidad para destronar a Roman Reigns en la actualidad queráis o no es Cody Rhodes y con esta promo han creado una alta expectación para la lucha estelar de WrestleMania 39 Paul Heyman es una leyenda del negocio a mí me parece el manager con mejor micrófono de todos los tiempos porque da igual qué promo veas de este señor da igual qué época sea siempre se luce y logra poner over a su cliente a su rival o a la historia en cuestión es un maldito crack aplausos para Paul Heyman y también para Cody Rhodes el camino a WrestleMania se está poniendo muy interesante en la última lucha clasificatoria para la cámara de eliminación masculina Montes Ford se enfrentó a Elias una lucha dinámica y competitiva Elias comenzó dominante este lanzó a su contrincante contra la escalera lastimándolo fuertemente y luego le aplicó un bombazo en el cuadrilátero Montes logró contraatacar aplicó una moonsault de pie y luego un tope con hilo hacia afuera del ring saltando como Superman brutal al final aplicó una frog splash y se llevó la victoria clasificándose a la Elimination Chamber Match me parece una buena elección ya que Montes puede protagonizar un spot interesante en dicha estipulación tras el combate el campeón de los Estados Unidos Austin Theory levanta su cinturón hasta que Seth freaking Rollins lo ataca le aplica un tremendo pisotón y oye brutal el selling del buen teorías y ahora si lucha estelar el combate que no se dio en el Raw XXX Becky Lynch contra Bayley dentro de la jaula de acero al fin estas dos iban a desquitarse todas sus ganas dentro de esta estructura el combate fue recio y se dieron con ganas acorde a la rivalidad que han tenido se lanzaron múltiples veces la una a la otra contra la jaula de acero mientras Eoskai y Dakota Kai presencian el combate uno de los spots más destacados del combate fue esa Bayley to Bayley desde la tercera cuerda Becky por suerte logró salirse de la cuenta estas dos se subieron a lo alto de la estructura y Becky Lynch le aplicó su llave de rendición justo al final Eoskai y Dakota Kai empezaron a tocar las narices le dieron una silla y una muleta a Bayley hasta que la Hall of Famer Lita llegó al rescate esta atacó a Dakota Kai y Eoskai conectó su finisher que era esa Twist of Fate y dio vía libre a Becky Lynch para aplicar el Manhunt Slam y llevarse la victoria que buen combate y que buen final no me esperaba esa aparición de Lita fue muy tierno ese abrazo entre Becky Lynch y Lita y como Beth Phoenix es otra luchadora que estaba adelantada a su época que si bien en su tiempo destacó en la división femenina hoy en día su talento hubiera sido mucho más valorado como debe ser Becky Lynch derrota a Bayley dentro de la jaula de acero para poner fin a su rivalidad y con un cálido abrazo con Lita es como finaliza este programa mi nota para el Raw de anoche es un 9 tremendo el main event las luchas clasificatorias para la cámara de eliminación cumplieron como también los segmentos que presentaron lo único que me aburrió y me dio ganas de cambiar de canal como lo dice JBL fue la lucha de Baron Corbin espero que eso dé lugar a un cambio de personaje de verdad modificando su vestimenta y su tema de entrada hasta aquí mi análisis y resumen del Raw de anoche después se ha gustado muchísimo no olvides escribir tu opinión en la caja de comentarios te mando un fuerte abrazo sé feliz y ya nos veremos en el próximo vídeo